Vamos a instalar este amplificador de cuatro salidas. Aquí está la caja, el amplificador, vamos a ver que esta marca, aquí están los RMS. Lo vamos a conectar en este estéreo, aquí en la casa necesitas una fuente de computadora. Si puedes, dos pero con una es suficiente, de este tamaño, ya no hay casi de estas. Entonces yo la reducí, le quité todo el cablerío y solo le dejé tierras y tres líneas de power. A ver, de aquí están conectados, de aquí me sobran dos y dos de tierra. Y aquí está este conectado con el estéreo. De aquí vamos a conectarla al amplificador y como es de medios, vamos a hacer un experimento con un epicentro. Con este epicentro, vamos a sacarle un subwoofer. Mira, tenemos esas dos bocinas, es que son, están en otro cajón con su Twitter. En su subwoofer, una 6x9, voy a conectar estas chiquitas. Y esta es Pioneer, 6x9. Y aquí le quise poner un Twitter pero está nueva nomás. Se lo voy a quitar. Y ahí están los otros Twitteres. Y este estéreo, está viejito. Y como nomás tiene una salida, yo ocupo dos. Compré unos adaptadores. Estos vienen siendo. Ahora ya tengo cuatro salidas. De dos. Mejor. Mieres uno de estos, consiguite estos. Y ya te salen las salidas. Ah, le puse yo un cortacorrientes a mi fuente. De poder. Este. No voy a poder usar una mano. Así que voy a estar pausando. Bueno, ya. Ya están conectadas estas dos bocinas. Al estéreo. Que viene presidiendo. Entonces, como van a estar esas dos bocinas. En el estéreo. Le vamos a agregar esa con un Twitter cada una. Al. Al amplificador. Y vamos a conectar. Esas dos. Y en una salida. Nos van a sobrar dos salidas. Vamos a. A puentear. Vamos a puentear. Esta. De aquí. De aquí. Aquí vamos a conectar. Una salida para el estéreo. Que va a ser de este lado. Y vamos a conectar aquí. El. La salida del epicentro. Que vendría saliendo aquí. Para. Para ver si nos da. Bueno. Es un experimento. Es un experimento. A ver si nos da un bajo. Sin usar. Otro amplificador. Este. Pero mientras le voy a conectar esa bocina. A ver si. Si tiene power. Si me va que levanta bien. Le agrego esta. Para que tener dos. Pero nomás va a ser este. Este chiquito. De su. Buffer. Pichín. A este estéreo. Dos bocinas. Y dos twitteres. Son de los grandes. Que están aquí adentro. No se alcanzan a ver. Esas bocinas son. Ay. Sabe. Están grandes. Más que estén en su cajón. Y pues. No tengo cajón para estas. Así que. Mientras. Usaré. Este. Es donde venía un casco. De cartón. De cartón. Que tiene. Temporal. Temporal. Nomás. Para ver como se oye el sonido. Nomás. Este. Le vamos a hacer unos. Unos bújeros. Y aquí le vamos a poner las dos bocinitas. Sus twitteres. Nomás. Es para. Como se escucha ya después. Mandamos a. Hacer un cajón para. Para las bocinas. Ya con el tiempo. Compraré. El bajo. El amplificador para los bajos. Unas. Bocinas doce. Y entonces. Y entonces. Convierto este. En sus cuatro bocinas que lleva. Y el estéreo. Sus twitteres. Y otra bocina. Para. Que se oiga macizo. A ver. Voy a pausarle. En lo que conecto. En lo que hago. Los agujeros. Para esas bocinitas. Bueno. Ya. Ya lo hice. Ahí están las bocinitas. Sus dos twitteres. Ya las conecté al estéreo. Ya están conectadas. Entonces el estéreo. Con estas dos bocinas. Y estas otras dos bocinas. Son cuatro. Dos. Faltan. Estas dos. Y el subwoofer. Y este. El sonido de la moto. Este. A ver si no se cae aquí. Estaba pegando la pared. A ver si no se cae aquí. Ya no puedo poner música. Porque. El youtube me lo. Me manda reporte. De las músicas que pongo. Si no. Ah vamos a. A sacarle las fuentes de. De power de aquí. La luz. Si no. De donde la agarramos. Mira. Aquí. Se ocupan dos. Tierra. Remote. Y la luz donde entra. Entonces aquí. Como están dos. Si. Si no le llega la luz aquí. No va a prender. Entonces. Estos dos cables gruesos. Van a dirigir. Aquí la luz. Y este chiquito. Lo vamos a. Añadir. Aquí. Nada más que no puedo sostener. En el teléfono. Cable. De la luz. Y este güey. Es para. Para la tierra. Entonces vamos a añadir. Ay pinche. Estos dos juntos. Entonces. Ya cuando los añadimos. Les conectamos. Deje conectarlos. Ahí está. Ya quedó. Mira. Vamos a ver. No pude. Grabar. Para instalarlo. Pero miren. Luz. Y lo conectamos. Con dos líneas de power. La fuente. Y la tierra. En lo que tenía. Planeado. Ahorita lo voy a prender así. A ver como se oye. Pero. Lo que tengo planeado. Es conectarle. Aquí el epicentro. Que sacale otras dos salidas. Que me sobraron allí. Que mandalas aquí. Pero me hace falta otro de este. Y de aquí. Manda la señal. A la otra conexión. Que irá. El. El bajo. Pero vamos a ver si así. Se oye. Si no. Ahorita busco otro. Y lo conecto. Para esto. Tengo otra fuente. Para alimentar. Ah. Y si me falta aquí. La línea de poder. No sé dónde quedó. Este. Voy a buscar una. Están las bolsínitas. Vamos a. A prenderlo. Y a ver la explosión. Y el chispladero. Y todo lo que se va a quemar. Si no conecté nada. Si conecté todo mal. Pues ya valió. Y ahí va. Repasemos esta bocina. Esta bocina. Lleva su cable. Pues. Aquí está. Bien. Dos. Sale otra. De otros dos. Ahí está. Otra bocina. Y entonces. Allí le. Puente en el otro. Está puenteado. Y sale a esta otra bocina. Son en total. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Se. Cuatro. Siete bocinas. Contando cuatro twitters. Y volviendo la bocina. Vamos a ver qué tal se oye. A ver. Vamos a prender. Uy. Ya prendió este. Con éxito. Vamos a prender el estéreo. Listo. Ya prendió. Vamos por la USB. Vamos a ver. Qué tal se oye. Uy. Creo que todo bien. No se ha quemado nada. Vamos a ver qué tal se oye. Falta el bajeo nada más y listo queda como nuevo. Con los bajos. No se ha quemado nada. Creo que esto. Estos cuatro funcionan. No es solo lo estéreo. No es solo lo estéreo. Este no se oye nada. No se. Vamos a ver. qué hice mal. Ya. Ya se escucharon. si retumban muy poco y 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 ya ya le encontré es que le moví este y se escuchó bien perrón pero yo creo que se ocupa este para los bajos no me deja instalarle ese a ver cómo se ya le conecte este de la misma salida no tengo otra luz para este pero si se escuchó mejor entonces si voy a comprar los bajos se va a escuchar de lujo quedó al 100 se oye bien perro se imaginan con el otro pitch bajo uuuh con el otro amplificador de los bajos se oye muy bien si nomás que ocupa mucho power esta madre porque yo creo creo que si le subo se apaga si se apaga se apaga se apaga ocupa más power esta no es suficiente esta o sea que necesita hacer aparte mas power porque se apaga se oye bien perrón perrísimo mira con los bajos uuuh pinche sonidas este aquí están conexiones con este amplificador hasta de medio se hace se hace para los bajitos y se llevan muy claritos con un solo amplificador muy bonito y el estéreo también el ya interesa abuelos